ah y y y y ya lo conocemos no solamente en la zona mire en todas las tierras de Juárez el taco que se llevó un pollito de Villalta compadre eso vamos a ver el finete para el número uno 100 pesos vamos a ver el finete que se vaya a recortar con esa chulada de toro ahí tenemos al murciélago todo tranquilo compadre todo el reparo ese toro no es agresivo no tiene que ir en sus cornos ahora el finete ahora el finete dice cuando el finete pida cuando el finete dice ¡Fuerta! Si puede ser compadre cuando tiene que ser ¡Fuerta! 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 ¡Allí está la plata! ¡Señores! ¡Avantando la salida! ¡Deste porco compadre! y y y no 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 ¡Fuerta de abarico! ¡Fuerta de abarico prototype! ¡Vas a llorar! ¡Va! ¡Va a poner! ¡Va a poner! ¡Va al terreno! ¡Va a poner dorito! ¡Va a poner! ¡Va a poner, vamos a ver! ¡Va a poner, va a tener! ¡Va a poner! ¡Va a poner! Vamos a ver! y no 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 Ahí tenemos a estos 10, este es... ...seguiendo algo... ...y estáis higienes que... ¡Oye compadre! ¡Ya va a estar listo! ¡Ya va a estar preparado! ¡Todo el control de mi hijo! ¡Ahí está mi hijo! ¡Ajá, jájá! ¡Legá, regálo! 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 ah 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 y ah qué preciosa monta mis amigos ahí está mi hijo ahí está mi hijo amasíquelo amasíquelo es bárbaro que bárbaro venga los aplausos aquí señor fuerte y bonito los aplausos ah ah y ah 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 y no 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 el muerto a los carones de forma hay que salir a la cifra 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 el armado de cerrado ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Se baja, compadre! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, compadre! ¡La banda de después de los segundos! ¡Venga, la pelota por siempre, compadre! ¡Adiós! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Todo está listo! ¡Todo ya está preparado! ¡Feliz Escuela, mijo! ¡Ahí está listo! ¡Agua de ese lado, por favor! ¡Échame la bola, muchacho! ¡Carnal, tranquilo! ¡Ya! 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 ¡Ya, quédate la foto! ¡Adiós! ¡Ahí está apretado! ¡Ahí está apretado! ¡No sé por qué son así los hombres, ¿eh? ¡Que no las mujeres son las chismosas y las metichas! ¡Ahora sí! ¡Arriba las mujeres! ¡Ahí está apretado! ¡Ahí está apretado! ¡Ahí está apretado! ¡Ahí está apretado! ¡No quiere nada la bestia! ¡Ahí está apretado! ¡Ačí está apretado! ¡Ay está apretado! ¡A ver! ¡¿Dónde están las mujeres vírgenes?! ¡No les espalda! ¡Vamos desplazando, cabrón Carlos! ¡Es un beso! ¡Todos amados muñecos! ¡Un beso de esta tonta febrilla que los viste en botella médico! ¡Aos favoritos! ¡Levanta listos! ¡Ya va a estar preparados! ¡Un beso en Buenos Aires! ¡Ahí está hijo! ¡Ahí está hijo! ¡Ahí está hijo! ¡Ahí está hijo! ¡Atuidad de él! ¡Atuidad! ¡Atuidad deflanta! ¡Atuidad de flanta! ¡Go categories! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡B speed umas fuertas! ¡Legalito Rather! ¡¿Por qué no happen? ¡Legalito! ¡Verdad! y ah 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 ahí está ahí tenemos a este niño haciendo bien la monta y y y y y y y y ¡Ahí está la banda! ¡Ahí está la banda! ¡Y este chamaco! ¡Que le rinde los honores! ¡A este perro! ¡Que viene del Pajimorollas! ¡Ya no grande! ¡Una me compare! ¡Acierta la pierna! ¡Este filete! ¡Este filetazo señores! ¡Y ahí está! ¡Ahí unimos la banda! ¡A este chamaco! ¡A este joven! ¡Que le rinde los honores! ¡A este perro! ¡Que vino! ¡Guyano Grande! ¡Cogimorollas! ¡Mohata! ¡Sí señor! ¡Ahí está la banda! 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 ¡Allá ha tirado! ¡Ay ay ay! ¡Torazo! ¡Torazo! ¡Tororo! ¡Simete! ¡Cinete! 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 ¡Ven 것을! ¡Ven almost metros! Este siguiente está cortito de piernas, pero como se agarra compadre, hasta la cárcel del público, sin de la cárcel, que se escuche, que se escuche, mi señor, del público, hoy, eso, ahí está la llana para este niño, este tomato, haciendo el honor a este toro, vale compadre. ¿Quieres hacer el amor con el marido? No hagas mucho, por favor, así salen, este es el pelos viejos, señores, señores, a ver mi banda, suena, 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 suena. Ay, 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 mire la voz, metiéndole uno en el pletal de lazo, en el pletal de lazo, para hacer la monta en este torazo, del hombre es un racer, mi señor, esto me soporta, ay, ay, mire la voz, mire la voz, a la vuelta, 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 voló, voló, voló. Y mi tiempo de darse un pinche pedo de llueve. Ay, 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 mira nomás, qué bonito. Se pone al revés el sombrero, no seas menso. Mira nomás, qué... ¡Hola, mi banda, hola, mi banda! A desquitar, viejo, a desquitar. Ay, 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 mira nomás, qué bonito. Esta monta es con la espada reglamentaria de cinco pulgados de uña. ¡Eso, eso! ¡Métele la mano, hijo! ¡Métele la mano y siéntate! ¡Métele la mano, a todos, siéntate! ¡Ay, ay, ay! ¡Sale repegando el toro! ¡Ay, viejo, se va! ¡Se queda! ¡Ay, ay! ¡Correle, güey! ¡Correle, güey! ¡Ay, güey! ¿Dónde están los brazos? ¡Correle! ¿Con qué ganas de correr tienes, güey? ¡Ay, ay, ay, chiquito, mira nomás! ¡Esta monta va a pretar de gapa! ¡Con las argollas y las cuentas sobre los colos, no es verdad, sí, señor! ¡Ay, ay, ay, mira nomás, qué bonito, no es bonito! ¡Lástima, que sea poquito, y préstame tus ruedas, mi alma! ¡Que las quiero para el pretal! ¡Tu cinquera pa' correr, así tu tanga pa' montar! ¡Ay, ay, ay, eso dice! ¡Y eso dice! ¡Suelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Aguas, aguas! ¡Ay, joder! ¡Aguas, aguas, güey! ¡Aguas, güey! ¡No mames, otro poquito y te violas! ¡Le quería meter el pinche cueno donde ronca el sapo! ¡Órale, hijo! ¡Tenga su sombrero y voy a chingarse ese toro! ¡Esas dos montas! ¡Van con la escola de gancho! ¡Montas! ¡Profesionales! ¡Montas, apretar! ¡Montas! ¡Ya qué chulo, calzón trae el buey! ¡Lo bueno que trae calzón si no es el pinche Canal de las Estrellas! Bueno, el maño y el Canal de las Estrellas es el Canal de Chaco, ¿verdad? ¡Pero bueno! ¡Aguas, aguas! ¡Ay, ay, ay! ¡Siéntate, hijo! ¡Siéntate! ¡Céntralo, céntralo! ¡Acomódate, hijo! ¡Acomódate esto, mi hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, no bonito, Dios mío! ¡Lástima que sea poquito! ¡Ay, mi Dios tan charro! ¡Que ni pa' dormir te quita las espolas, ¿sí, señor? ¡Y esto dice! ¡Y esto dice! ¡Porta! ¡Aguas, aguas! ¡Ay, ay! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se está yendo! ¡Míralo, a ver! ¡Qué bonito, te espectacular, se da! ¡Se está yendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguas, mi burra, cabrón! ¡Aguas, hijo! ¡Aguas, se destrabó de la pata! ¡Y esto, se gana la boca, la boca, la boca! ¡Ay, ay, güey! ¡Doctor! 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 ¡Aguas, güey! ¡Aguas, güey! ¡Aguas, que viene! ¡No manches, güey! ¡Eso, mi señor, oye hermanos! ¡Eso, mi señor, oye hermanos! ¡Hurracán! ¡Ahí viene el Chapanalita! ¡Aguéle, pues viejo! ¡Échale, hijo! ¡Échale! ¡Que se suelte! ¡Que se suelte! ¡Para que no lo voy a dejarar! ¡Que se suelte! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! ¡Que vea, se queda! ¡Estoyendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va! ¡Se está yendo a la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Mira nomás! ¡El chameco apretándolo! ¡Apretándolo! ¡Eso! ¡Dónde estamos! ¡Aplausos, mi señor! ¡Ahí, güey! ¡Segundialo, hijo! ¡Segundialo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se dos! ¡Quítate de ahí! ¡Aguas! 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 ¡Por qué ese pichetero tiene las aves! ¡Aguas! 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 ¡Aprieta,retamajo, güey! ¡Aguas! ¡Aguay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va! ¡Se está yendo! ¡Se caja! ¡Se va! ¡Se caja! ¡Ay, ay, ay! ¡Se aconera, pichet, zawarca, veré! ¡M rumors, que estaba aprieta! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo va a sacar! ¡Lo va a sacar! ¡Se está colgando! ¡Se está colgando! ¡Era, hijo! ¡Pásale la mano por bajarlo! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, caballeros! ¡Señoras y señores! ¡Ya está listo! ¡Ya está preparado! ¡Vámonos, mijos! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡El tremendo toro salió aquí! ¡El buracán! ¡Ahí está, mijos! ¡Ahí está, mijos! ¡Ahí está, mijos! ¡El árbol, el árbol, el árbol! ¡Ahí está, tremendo toro llevado al buracán! ¡Ahí está, mijos! ¡Viré, te voy, te molora! ¡Amacíza, mijos! ¡Ahí está, mijos! ¡Ahí está, macitando la pierna! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, mijos! ¡Acomódense, acomódense! ¡Ahí está la mano, es un palo de lo más cabroso que tiene en este repertorio! ¡Ahí está, mijo! ¡A más cícero, a más cícero! ¡A vengan a su lado, por favor, quítanlo a su lado! ¡Ahí está! ¡Ahí está el gerente de abuelos en Panamá! ¡Ahí está, mijo! ¡A más cícero, a más cícero! ¡A más cícero, a más cícero! ¡A más cícero, a más cícero! ¡A más cícero, mijo! ¡El arma lo que va a ir! ¡Ahí está la mano, quítanlo, quítanlo! ¡Quítanlo, quítanlo, que se lo traga! ¡Ahí está, mijo! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Zá, carajo, me cajó, me cajó! ¡Ahí está, chá, 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 ahí! con todo con una flojera ahora el niño de este lado por este lado a uno dale compadre échale a dos échale a dos ahí está mejor se va a ser el muchacho quinta a cero quinta a cero agarro agarro déjanos aplausos ¡qué bonito detalle de la señora de Giettelala ¡é justo! ¡é justo! ¡é justo! ¡é justo! ¡é justo! de la señora de Giettelala ¡é justo! ¡é justo! ¡é justo! ¡Puntos! 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 Uno, dos, tres, uno, cinco. ¡Dico al final! ¡Aderán! ¡Pero! ¡Berozo, porazos! ¡Berozo! ¡Aderán! ¡Adiénle! 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 ¡Aderán! 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 ¡Esa monta! ¡Esa volta! ¡Esa buena monta! ¡Este juguete! ¡Tamba, tapa, tapa, tapa! Allá tenemos este siluete, allá está el siluete, con el corazón del señor, del señor, para la espalda, con la espalda, para el señor. ¡Ole, siluete, siluete total! ¡Mirada, siluete, siluete, el santo de los tontos, y y y y y y y y a a a a a a ¡Echen el amado de este lado! ¡Echen el amado del tremendo saltito! ¡Echen el amado de este lado! ¡Echen el amado de este lado! ¡Fuerte y bonito los aplausos! ¡Echen el amado de este lado! ¡Echen el amado de este lado! ¡Echen el amado de este lado! ¡Señor y bonito los aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Venga, los aplausos! ¡Fuertes y bonitos los aplausos! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡A matizador! ¡El infeliz no se va! ¡El infeliz no se queda! ¡A matizador, hijo! ¡A matizador, hijo! ¡A matizador, hijo! ¡Algo sí, Sábico! ¡Algo sí, Sábico! ¡Algo sí, Sábico! ¡Algo sí, Sábico! ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso, sí, señor! ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso! ¡Sábico! ¡Algo sí, Sábico! ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video